Estamos en línea, estamos online, señoras, señores, martes, martes 29 de septiembre, ya el penúltimo día de este mes número 9, los sobrevivientes de Survivors, gracias a toda la gente que ya está con nosotros, pues estamos con toda la actitud, vamos a tener un programa muy padre, así que no se vayan, vamos a platicar con la gente que está organizando esto de la llorona aquí en Xochimilco para que no se vayan, pero eso más adelante, yo soy Bulmario Ponce, señoras, señores, mi compañero, el señor, Leodonarte. ¿Cómo estás, Marito? Muy buenas tardes, noches, días, madrugadas a todos, bienvenidos sean a este su programa, los sobrevivientes, tenemos también, cabe destacar que tenemos pases dobles para que estén atentos y no se vayan, tenemos pases dobles para ir a ver la llorona en Xochimilco, un adiós, el anhelo de un adiós, así se titula esta puesta en escena que va a estar muy buena, mi querido Marito. Oye, pues hasta ganas dan de ir a, ya muchos quieren salir, entonces es buena idea, van a tener todas las condiciones necesarias y de prevención para que estén protegidos. Pues hay que ir, mi querido Lito. Acá en los controles el señor Tomasín, ¿cómo estás Tomás? Pues todo Tomasín, ¿eh? Ahora sí, ahora sí producción, dice. Oye Lito, rápidamente el recuento de los años, ¿cómo vas con la dieta? Vamos muy bien, la verdad es que vamos bien, ¿no? Es lo que puedo decir. ¿Sí estás a dieta o no? No, la verdad es que a dieta no estoy, pero pues ahí vamos, la verdad es que vamos bien. Pues mira, ya hasta me queda un poco más floja la camisa, pero del cuello, ¿no? Ah, bien, bien, la gente ahí, si me quieren preguntar, mándenme un mensajito, claro, por supuesto, ahí en las redes sociales. ¿Cómo va el Lito? ¿Cómo va el Lito? Ah, pues ahí que me pregunte el huevón que te preguntaba. No, no, ya sé quién es, Roger. No, el otro día me preguntó también, ahí la llevo, ahí la llevo. Él sí está bajando, pero ¿por qué entra a trabajar? Se me hace que está preguntando por qué anda muy gallito, ¿eh? Sí, anda muy gallo, anda muy gallo. ¿Qué? ¿Cómo dijeron que iba a ser? Pues sí, porque ya está bajando el huevón, ha de haber dicho. Exactamente. Pero está bien, nos falta todavía una semana, ¿no? Para pesarnos. Sí, todavía falta una semana, va a ser hasta el 9. 9 de hoy. Nos falta una semanita, así que todavía se puede, Lito. Así es, todavía se puede bajar un poquito de peso, pero mientras, ¿sabes por qué estoy vestido de rojo? ¿Por qué, señor Dolarte? ¿Por qué ese de rojo? No, 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 no se vaya por ese lado. Hoy es 29 de septiembre, ¿y sabe qué se festeja? ¿29 de septiembre se festeja el Día de los Santos Inocentes? No, 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 para nada. ¿El Día de los Caperucitos? No, tampoco. El Día de la Caperuza. ¿Y luego, feroz? No, tampoco, tampoco. No, hoy se celebra el Día Mundial del Corazón. Ah. Un corazón. Un corazón, corazón, corazón. Un corazón de Peña Nieto. Un corazón de Peña Nieto, así como manzana podrida. Ah, como lo extrañan, ¿verdad, huevones? Pero ahí andaban con el cambio. Pues muchos lo extrañan, otros definitivamente no lo extrañan. Y bueno, ya no entremos ni en temas políticos, porque qué tal se vienen los de Frena, y luego qué tal, no, no sabe. Ya sabes que yo soy apolítico, Emilito. Pero oye, Día Mundial del Corazón, y eso está muy padre, se está celebrando, señor Dolarte, desde el año 2000, ¿eh? Así es. Desde el año 2000, y déjame decirte rápidamente que las enfermedades cardiovasculares en el mundo, estas enfermedades que comúnmente son conocidas como la enfermedad del corazón, que te puede dar hasta un derrame cerebral, ¿eh? Son la causa número uno de muerte en todo el mundo. Uno de cada tres decesos en el mundo son resultados de estas enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, la mayoría de las enfermedades del corazón y derrame cerebral prematuro son prevenibles. En México, señores, ¿cómo estamos? En México, las enfermedades no transmisibles, incluyendo las enfermedades cardiovasculares, se estima que representan un 77% del total de muertes en México. ¡Wow! Estas enfermedades representan casi una cuarta parte, es decir, un 24% de estos decesos. Algunos de los actores de riesgo, señor Dolarte, mismos que nos están viendo, relacionados con estas enfermedades cardiovasculares en adultos de México, se dan por 17% en la población que fuma, población fumadora, a las personas que en promedio consumen 7.2 litros de alcohol. Estamos hablando de consumo per cápita. También de este total del 77%, el 22.8% tienen hipertensión, esto que puede aumentar el riesgo de ataque o insuficiencia cardíaca, enfermedad, enfermedad pues en renal o derrame cerebral. Y chequen esto, más de uno de cada tres adultos, es decir, el 32.1% de adultos en México son obesos. Uno de cada tres, un poquito más de uno de cada tres, señor Dolarte, porque es el 32.1% hay obesidad en México, eso ya lo sabemos. Entonces, la obesidad pues está ayudando mucho a contribuir en esto del corazón, Lito. Exactamente. La verdad es que hay que cuidarnos bastante, pero hablando de cuidados, algunas cosas de las que pueden hacer ustedes para cuidar el corazón son las siguientes. Una de ellas es cocinar y comer sano, que la verdad dieta, una dieta balanceada puede ayudar bastante, evitando el consumo de algunos alimentos como grasas saturadas y aumentando la ingesta de omega-3 y pescado, eso ayudaría bastante. Lo hemos mencionado aquí en el programa que el omega-3 es muy bueno para nuestra salud y no debemos descartarlo nunca de nuestra vida. También hacer ejercicio físico es otra de las cosas que podemos hacer para cuidar el corazón. Al menos una media hora diaria es lo que nos recomiendan. Limitar el consumo de sustancias perjudiciales a nuestro organismo, como la sal, el tabaco o el alcohol, como bien lo mencionaba. Controlar el colesterol, que es otra de las cuestiones que, bueno, conforme, o bueno, con base a estos puntos que le estamos dando de alimentarse, hacer ejercicio y demás, usted va a poder controlar el colesterol y controlar, por favor, su peso, que, bueno, esto ya vendría siendo una parte secundaria de todos los primeros pasos que mencioné. La obesidad es un riesgo cardiovascular importante que muchos de verdad lo toman a la ligera y no debe de ser así. Está cañón, ¿no? Hay que cuidarse, mi querido señor Lito. Exacto. Y muchos dicen, ¿y qué se hace en este día? O sea, ¿qué se hace? Bueno, ¿qué hacer el Día Mundial del Corazón? Bueno, asociaciones de todo el mundo, con motivo del Día Mundial del Corazón, organizan charlas, jornadas y también eventos destinados a sensibilizar a la sociedad y a la población sobre la importancia de cuidar y de llevar una vida sana. Así pueden asistir a diferentes conferencias, busquen en internet, ahí van a encontrar algunas conferencias. Me imagino que por el tema de la pandemia que estamos viviendo ahorita, habrá algunas conferencias vía online o vía streaming, como ahorita se han estado llevando a cabo muchos eventos, muchos shows. Así es que, pues bueno, ustedes pueden enfocarse en este tema. O simplemente, infórmense acerca de este tema que les puede salvar la vida a ustedes y a su familia. Pues ahí está, señoras y señores. Esto es por el Día Mundial del Corazón. Hay que tener un poquito más de conciencia. Pues es el motor, Slito. Es el motor. Sí. ¿O no? Exactamente. Exactamente. Y la verdad es que es un músculo que tenemos que fortalecer día con día. Y también, mira, yo no soy la persona más sana y creo que muchos mexicanos tampoco somos las personas más sanas ni en hacer ejercicio, pero igual puedes balancear tu comida, igual puedes quitar algunas grasas saturadas. Me he dado cuenta que ahorita que estoy en el confinamiento ya no puedo comer en cualquier parte de la calle. Me hace daño. ¿No? O sea, me siento pesado, me siento mal. Ya me acostumbré como a la comida casera. O sea, lo que es más sano, comer en casa, ¿no? Finalmente, el agua natural, de fruta, que justamente no tanto ensalada, pero sí le vas campecheñando entre verdura, fruta y carnes, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí está, mi querido Marito. Festejen como tengo que festejar el Día Mundial del Corazón. Y pues, a lo que nos truje, Chincha, que para eso venimos. Para eso llegamos, mi querido señor Leo del Arte. Oiga, pues vamos a platicar con unos amigos. Por favor, Tomás, si puedes dar la entrada. Que vienen a emocionarnos, Leo, a esto de Xochimilco, que es padrísimo porque... ¿De entrada cuánto tiempo tiene que no vas a Xochimilco, Leo? ¿De entrada cuánto tiempo tiene que no voy a Xochimilco? Bueno, hace... ¿Qué te gusta? Pues desde antes de que empezara la pandemia, yo ya tenía como un año de no ir a Xochimilco. Ya tiene rato que no voy. O sea, ya voy para los dos años que no voy a Xochimilco. De hecho, la anterior puesta en escena de La Llorona, no pude asistir. Y tampoco fui porque se puso la vía iluminada también de Xochimilco. No pude asistir. Y también estuvo la historia del Nahual. Pues bueno, mira, a mí me encanta esta temporada ya que se acerca Día de Muertos porque salen unas cosas buenísimas. Más de nuestra cultura, de nuestras raíces, de lo que nosotros nos identificamos como mexicanos, ¿no? Buenos días. Qué mejor que La Llorona. Qué mejor que La Llorona, mi querido Marito. Pues bueno, ya está. Ya se conectaron, señoras y señores. Le damos la bienvenida a Daniela Infante. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, bien. Muy bien, Dani. A Edgardo Lorenzana, señoras y señores. ¿Cómo estás, Edgardo? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, Edgardo. Oye, platícanos rápidamente. Edgardo la hace de un tercio español. Sí, así es. ¿Qué haces ahí con esta representación, Edgardo? Bueno, nosotros representamos, ahora sí que a los tercios españoles que llegaron con los conquistadores. Y en esta ocasión nosotros servimos para tomar el lugar de Xochimilco. Ok. Ok. Muy bien. Mira, Edgardo y yo nos pusimos de acuerdo y nos vestimos igual. ¿Cómo la ves? ¿No les llegó el comunicado? Ahí sí. No les llegó nada. A Daniela. A ver. Dice Daniela, me avisaron hace cinco minutos que iba a entrar al aire. ¿No se nota? ¿Qué hace a Madín Sin? Efectivamente. Yo hago a esta mujer que muchos tachan de traidora, pero que en realidad ella está haciendo todo para proteger a su pueblo. Ok. Ahora sí, esto es una representación, señoras y señores, que se lleva a cabo en Xochimilco. Y así se llama, La Llorona, ¿verdad? Aquí tenemos unas imágenes. Vamos a ponerlas. Mientras nos van platicando ustedes pues de qué va, cuándo empieza todo esto, ¿no? Creo que ya se dio aquí el... A ver, que las ponga aquí, por favor, Tomás. Pero mientras nos van platicando, ¿cómo es este evento? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo arranca? Exactamente. La temporada inicia el 9 de octubre. Abarca lo que es octubre y noviembre. A mediados de noviembre terminamos. Y tenemos ahorita nada más funciones sencillas. Y me parece que dos fechas hay dobles. Son este... Creo que son tres dobles, pero no más temporada de muertos. Bueno, en la temporada de Día de Muertos. En la temporada de Día de Muertos. O sea, ¿cómo? ¿Tres dobles? ¿Tres dobles de...? Ah, tres dobles. Ajá. Me parece que serían el 31, 1 y 2 de noviembre. Serían funciones dobles que serían a las 7 y a las 3 de la noche. Ah, ok. Perfecto. Serían dos funciones en esos días. Y esto, con respecto, pues hablando de la pandemia, ¿no? Que estaba mencionando antes de... El tema de la pandemia. ¿Cómo va a ser el tema de la organización y de toda la logística que van a llevar ustedes a cabo en esta puesta en escena de la Llorona en Xochimilco? El anhelo de una diosa. Así es tal cual. Exactamente. Pues la organización va a empezar desde el embarcadero de Cuemanjo. Van a ver en las filas que va a haber marcas en el piso para poder llevar su sana distancia. Va a haber todo momento gel antibacterial. Las trajineras van a ser sanitizadas en cada viaje. No solo para la obra en general. El embarcadero está sanitizando sus trajineras en cada viaje para que los turistas y visitantes puedan ir sin temor. Nosotros que en el Lenco adentro lo que estamos haciendo es que tanto el equipo de danza, músicos y nosotros como actores vamos a llevar cubrebocas para evitar totalmente cualquier contacto. De todos modos, en escena estamos llevando un marcaje un poco alejado. No como en otros años que sí tenemos más interacción. Ahorita sí estamos igual llevando una distancia, pero de todos modos tenemos nosotros igual uso de cubrebocas, gel, de sanitización en todo momento. ¿Hay un límite de personas en las trajineras? Sí. Este, estamos manejando el límite de 12 personas por trajinera para mantener la sana distancia entre nuestros visitantes. Hay que tener en cuenta que las trajineras originalmente tienen un grupo de 20 personas, entonces ahora se redujo solamente a 12. Ok. Bueno, aquí estamos viendo algunas imágenes que nos hicieron llegar, que agradecemos a Miquel, a Nayeli Cortés, que fue la que nos hizo llegar las imágenes, pero cuéntenos un poquito, porque mucha gente se imagina que la llorona es una puesta en escena para causar miedo o es parte de la historia de nuestra nación. ¿Cómo es esta? Para que la gente sepa qué es lo que va a haber, qué le espera en la llorona y en Xochimilco. No, nosotros abordamos la llorona desde otra perspectiva. Queremos quitar un poquito exactamente eso que hay sobre el terror de ella y lo manejamos más como una madre protectora que no puede hacer nada por salvar a sus hijos y por eso llora. Lo único que ella puede hacer para advertirles es llorar. Entonces no es una puesta en escena como tal. De hecho pueden, hay niños, de hecho muchas veces los niños son los que más buscan a la llorona porque se dan cuenta que a ella no les va a causar terror, sino que ella los protege, ella los cuida. Es una madre. Ok. Oigan, Edgardo, ¿qué nos puedes decir del maquillaje y del vestuario? Que está padrísimo. Estamos viendo las imágenes o bueno, cualquiera de los dos, ya sea Dani o Edgardo, ¿qué nos puede decir del maquillaje y el vestuario que se ve padrísimo y también todo lo que es el tema de la iluminación? Sí, este, bueno, ahora sí que los vestuarios de los, de los danzantes son, ellos mismos los hacen, no son mandados a hacer ni nada. Cada quien lo personaliza. Este, en el caso de la llorona. Es importante recalcar que los danzantes, igual que como dice Edgardo, cada quien lo hace, pero ¿por qué son danzantes de tradición? Ellos no solo, no vienen a la obra y actúan. Ellos danzan lo que danzan durante todo el año. Sus plumas son parte de su atuendo, son sus atuendos, es lo que ellos hacen para honrar su tradición. Ok. Y, y este, además de que, bueno, para la llorona tenemos, este, este, ¿cómo se llama? Una maquillista profesional. Una maquillista profesional, esta profesional. Este es que, bueno, no, se me fue su nombre. De la maquillita, no te preocupes. Juan. ¿Cómo, cómo? Como Bici Juan. Ah, Bici Juan. Ella es la maquillista. Ajá. La maquillista oficial, de hecho, bueno, no sé si fue alguien en la foto del cartel. Ese maquillaje fue especialmente para ese cartel. Se tardaron alrededor de unas 6, 7 horas en hacerlo. Wow. Las horas de la sesión de fotografía. Sí, de hecho, bueno, en esa ocasión, en esta ocasión para el cartel, es, no sé si se logra apreciar que es de, este maquillaje llega hasta los brazos, también, a ver que los brazos, no sé, creo que se ven las manos. Ajá. Bueno, en el cartel ya se verá. Sí, a ver Tomás, si nos puedes poner la del cartel, por favor, mi querido Tomás. vean ahí en producción, en la, en el, en el cartel de la, de la Llorona. Ahorita ya está la etapa de difusión. Inician el 9 de octubre, para toda la gente que quiera ir, ¿dónde se mete? ¿Dónde ve los precios? ¿Cómo hace la compra de los boletos? Bueno, los pueden comprar a través de la taquilla, ahí en el mismo embarcarero, o en Ticketmaster. En cualquier centro de Ticketmaster, los pueden comprar. El precio, no me equivoco, es de 387, pero, lo que es 9, 10 y 11 de octubre, tenemos la promoción de dos por uno. Igual, la promoción aplica en Ticketmaster, como aplica en la taquilla del embarcadero. Ok, perfecto. Oigan, me habían comentado que para poder pertenecer a esta obra, tenía que ser uno casi, casi residente de Xochimilco, ¿es cierto? ¿O puede ser cualquier persona o actor? No es como el requisito principal, pero, por cuestiones del destino, sí, muchos de los que estamos ahí, sí somos oídos de Xochimilco. Tenemos gente de otras partes, pero, digamos que el 80% de la producción, sí es perteneciente a Xochimilco. Muy bien. O sea, por lo que veo y por las imágenes que estamos viendo todos nosotros, es parte también de la historia desde México, como ustedes lo mencionaron hace un momento y algo importante que cabe resaltar es saber bien cuál es el tema de la Llorona, pero ahora quiero saber algo, ¿por qué es un anhelo, el anhelo de un adiós? ¿Por qué ese título que se le da en esta edición de la Llorona? ¿Cómo, bueno, no sé si sabían, cada año la Llorona intenta hacer hincapié en alguna situación que esté pasando actualmente, el año pasado era Tierra y Libertad, precisamente por el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, este año es el anhelo de un adiós. Primero se pensó como en todas estas personas que se van de sus casas y no regresan, las mujeres, o sea, todo, todos los que van y no regresan, pero la cuestión del mundo, la pandemia, hizo que igual muchas personas fueran hospitalizadas y ya sus familias nunca lo pudieran a ver y no se pudieran despedir. Es más, este sentimiento de no poder, como nosotros, como estamos acostumbrados, a despedir, a velarlos, a todo eso. Entonces es eso, el anhelo de querer despedirse y no poder hacerlo. Esto hablando por el tema de la pandemia como lo mencionaste, o sea, el tema de la pandemia de que, pues, había personas que les daban COVID, iban al hospital, ya no salían y se los entregaban en una caja porque eran incinerados. Más que nada va en esa corriente, ¿verdad? Tiene que ver pero no está enfocado totalmente en la pandemia. Sí tiene más que ver con esta idea de todas las personas que salen y no vuelven a ver a sus familiares y no se pueden despedir. Ok, perfecto. Oigan, chicos, pues bueno, la verdad es que está muy padre, nada más cuéntenme por favor desde dónde empieza la aventura y cómo llegamos ahí a... Es justamente en Tuchimilco, en San Cuemanco, en el embarcadero viejo, en el nuevo. ¿Dónde es? Es en el embarcadero en Cuemanco, pero no es necesario llegar al centro de Tuchimilco porque mucha gente se confunde que al pensar que es en Tuchimilco llegan al centro y no. La dirección es Periférico Sur sin nombre a un costado de la pista del Remo y Canotaje Virgilio Uribe. Ok, y de ahí llegamos y nos suben a una trajinera y a dónde nos llevan. Les recomendamos llegar unas, por lo menos con una hora de anticipación debido a que deben de subir el público las trajineras. Ok, ok. De la embarcadero de Cuemanco a la isla de Tlilac donde se lleva a cabo el evento se hace un recorrido de 45 minutos. Entonces, se les recomienda que lleguen a las 7 para que puedan hacer su fila suban a la trajinera y lleguen precisamente a la hora que empieza la obra. Como el cine, si llegas como 7 y media y te funcionará a las 7 no tiene mucho sentido que entres porque pues no vas a ver gran parte de. Entonces, nosotros necesitamos que lleguen a las 7 para que puedan y igual si quieren comprar algo en el embarcadero o sea, les dé tiempo de hacer lo que quieran ir al baño y regresar y ver la obra completa. ¿Cuánto tiempo dura, Daniela? La obra como tal dura una hora. Hay que tener en cuenta que son 45 minutos de ida y 45 de regreso. Ok. Oye, pues hasta cierto punto está barato, ¿no? O sea, bueno, es un precio accesible, no digamos porque un viaje en trajinera de una hora o un poquito más es lo que te cuesta y además aquí, bueno, viene el tema de la llorona más el paseo en trajinera, son 45 de ida, 45 de regreso más la hora de la función. Podemos llevar algo para tomar, para comer o ahí venden. En vez de embarcaderos, sobre el embarcadero como tal, cuando van hacia la obra hay unas pequeñas trajineritas, ellos llevan comida, llevan desde quesadillas, elotes, atoles, refrescos, llevan básicamente todo, pero también está, es para, el público tiene la oportunidad de llevar lo que ellos quieren, muchas veces las familias van y se organizan y comen juntos. Están las dos posibilidades, pueden comprar sobre el embarcadero o en el embarcadero mismo o pueden ustedes llevar sus propios alimentos. Ok. Pues estamos, señoras, señores, hay que apoyar, hay que apoyar la economía de México, hay que apoyar a nuestros artistas, hay que apoyar a estos eventos que son muy importantes, hay que apoyar a Xochimilco porque Xochimilco pues también necesita inyección, inyección de flujo. Y que mejor que pasarla bien, pasarla un rato ahí en familia, es muy familiar el evento. Sí, totalmente familiar, pueden desde niños de cinco años hasta ya gente adulta. Ok, y nada más en cuestión de seguridad, Dani, ¿cómo está la cuestión ahí a los alrededores? Porque mucha gente igual se pregunta, bueno, está padre, pero la llegada, este, hay vigilancia, ¿cómo está la onda? ¿En el, Edgardo? ¿No? Dale Edgardo, dale, venga, venga Edgardo. Bueno, tenemos este, estacionamiento y ahí mismo, este, tiene la propia seguridad de que pueden dejar sus vehículos, bueno, sus coches, además de que hay vigilancia en el lugar para cualquier cosa. Ahí mismo donde está la pista de canotaje, ¿no? Ah, es el mismo estacionamiento. O sea, ahí mismo. Queda en vigilancia el mismo estacionamiento. Imagino que va a haber ahí indicaciones, este, dónde, dónde embarcar y todo el relajo, ¿no? Sí, de hecho, y todos estos tipos van a ver cuando lleguen, van a encontrar la fila, la taquilla, la, todo mismo le va a decir dónde es. Ok, padrísimo. Oye, Elito, y tú me habías dicho que habías conseguido pases dobles con nuestros amigos. Ok, perfecto. Efectivamente. Así es, tenemos, a ver, cuéntanos, Daniela. La producción me indicó que tenemos para ustedes cuatro pases dobles para la función del 9 de octubre. Cuatro pases dobles para esta. Está padrísimo. Exactamente, para el 9 de octubre. Las indicaciones para su gente que se ganen los pases con su dinámica que ustedes pongan es que lleguen a las 6.45 porque tienen que pasar a una mesita que es de cortesías. Claro. Vamos a pedir de favor que lleven una copia de su INE. Ok. Para poder acreditarlos. Por eso les recomendamos 15 minutos antes de la cita de las 7 para que puedan accederse igual con tiempo, lo suban y tengan su recorrido. Ok. Cuatro pases dobles. Ok. Son ok. Perdón. Sí, son ocho boletos individuales. Exactamente. Exactamente. Y bueno, esta es para la función a las 8 hay que recalcar es para la función a las 8 Miquel Omarito y hay que llegar a las 6.45 como bien lo menciona. Van a subir a las trajineras que los llevará a Tlilac para ver el evento. Tlilac es la islita que están ahí donde están desarrollando la obra. Sí, efectivamente. Ok. ¿Sabes qué? Pues ahí está. ¿Qué dinámica ponemos? ¿Sabes qué? Vale la pena, Leo, ese día tenemos live. Ah, sí, cierto. Ese día tenemos live y ese día tenemos un en vivo. Ese día nos toca Bohemia. Entonces, valdría la pena ahí hacer un enlace. Fíjate, hay que planearlo con alguien de los ganadores o con los mismos organizadores hacer un en vivo para que pues toda la gente que nos ve, que es mucha gente la que nos ve en vivo, aprovechar y hacer ahí pues a lo mejor un pequeño enlace para que se vea cómo está el evento, ¿no? Podría ser. Tendríamos que checar también el tema del internet. No sé qué tan buena señal haya en la zona de Xochimilco. Luego falla, sí, precisamente como es un bucán por dedo de agua, podría que les dé chance, pero ahí sí sería como igual mucho su compañía, su internet. Sí, sí, cierto. Ahí tendríamos que echar, pero estaría padrísimo hablar como tú, dice Marito, con alguien de la producción a ver si podemos hacer algo y hacer el en vivo. Tenemos nosotros cada viernes un en vivo, un live. Nos ha ido muy bien, nos ve mucha gente de varias partes de México y también de, pues más que nada de América, ¿no? Del continente americano. Y, pues, estaría padrísimo poder, pues, catapultarnos o poder dar este pasito más o apoyarnos que sería la finalidad, ¿no? Si ustedes gustan hacerlo a lo mejor en el embarcadero cuando esté la gente formada, a lo mejor podría ser ahí más accesible por la cuestión del embarcadero que no está tan adentro de la zona chinapera. Esa pudiese ser muy buena opción. Me quedo Marito. Oye, podríamos hacer también la dinámica que nos diga ahorita la gente que nos escriba qué papel hace Daniela y qué papel hace Edgardo. Exactamente, los primeros que contesten eso puede ser una dinámica. Exactamente. Yo creo que esa dinámica está perfecta, ¿no? Que nos escriban ya sea, mira, luego en los comentarios se puede llegar a confundir porque luego nos escriben antes y después. Mejor que nos escriban vía inbox al Facebook de UNE Radio y ahí que nos escriban y que nos digan qué papel desempeña Daniela Infante y Edgar Lorenzana, ¿no? Exactamente, lo dijimos al inicio de esta entrevista, de esta plática, entonces obviamente la gente va a regresar en friega y a ver otra vez, pero pues bueno, que lo haga más rápido y el que ya puso atención pues ya fregó, luego lo voy a estar escribiendo ahorita porque solamente son cuatro pases dobles. Efectivamente. Bueno, ya saben, ya saben, ahí está la llorona, la puesta en escena, nos repiten por favor las redes sociales, chicos, y dónde conseguir los boletos. Nos encuentran en Facebook, Twitter, en Instagram, en Facebook nos encuentra como la llorona de, la llorona de Coemanco en Xochimilco, no, la llorona de Xochimilco en Coemanco. Ah, que me cambian. Ok, la llorona de Xochimilco en Coemanco. Ajá, también en Instagram como la llorona de Coemanco y Twitter, ¿tienes el dato de la mano, de la llorona de Xochimilco? Ah, la de Twitter es llorona de Coemanco, así, junto. Hola, arroba. Ah, bueno, sí, arroba, llorona de Coemanco y este, en Instagram como llorona de Coemanco, así, junto. Igual. Y boletos en Ticketmaster, ¿verdad? Ajá, en Ticketmaster o en la taquilla, lo que sea el más fácil para cualquier. O sea, uno puede llegar y comprarlos ahí en la taquilla. Sí, efectivamente, de hecho, entre semana la taquilla está abierta, no, no hay día en que no abra. Bueno, pues ahí está. ¿Hasta cuándo va a estar? Este, bueno, del 9 de octubre hasta el 15 de noviembre vamos a estar dando funciones. Bueno, los fines de semana, viernes, sábado y domingo. A excepción de el 1 de noviembre que cae lunes. Es la única función que se hace entre semana. Ok, perfecto. Pues padrísimo, señoras y señores de la llorona. Muchas gracias, Dani, muchas gracias, Eduardo, toda la suerte del mundo y que tengan repleto ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, y gracias a Nayeli que también hizo parte de esta entrevista. Muchas gracias, gracias a todos. Y vayan, vayan a la llorona, chicos, nos vemos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muy bien, pues ahí está, mi querido Lito. Fíjate qué padre este tipo de eventos que es mucho la pena apoyarlos. Es importante apoyarlos, es importante, en serio, apoyar. Estás apoyando a Xochimilco, estás reactivando la economía y estás además, pues apoyando al talento mexicano, no a estos actores. Exactamente, exactamente, y creo que, aparte de todo, es parte de nuestra cultura, o sea, no es como, no es la llorona que pintan de que te da miedo y que se te va a aparecer y que se te, no, 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 Es muy grande. Sí, muy. Buenísimo, se ve buena producción, puede, no se ve ahí cualquier cosa hecha al aventón, la iluminación, la personificación, se ve muy padre, la verdad es que se toca, mi querido, pues hay que ir, ¿no? Oye, sí, y mira, sería cuestión de afinar el tema del en vivo, porque ahí el tema sería la red, más que nada. Claro. Hay que preguntarles, a lo mejor, ¿sabes qué? Si hacemos ahí un enlace rápido por Zoom. Pues sí, pudiese ser un enlace y tendríamos que ir a ver también si a nosotros como prensa nos dan algunas cortesías o veríamos ya de qué manera poder entrar ahí. Más que cortesías, ver si nos pueden brindar algún espacio, ¿no? Estaría poder. Imagínate que a ti te pongan en la pirámide de Chichen Itza, que montan ahí, que a mí me ponen ahí en un barco español y ya, y todo estaría perfecto, ¿no? Tú podrías ser la malincha y yo puedo ser cortés. No, ¿qué se llama? No, ¿cómo le decían a la malinche? Malintzin. 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 Oye, pero, ¿tú pudieses ser que cortés así llegar con una espada y decir, he conquistado las nuevas tierras o he llegado a las indias o dónde? Hemos llegado a las indias, no, a la nueva España, a la nueva España. A la nueva España, a la nueva España. Las indias, acuérdate que era Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Después Cristóbal se va, Cristóbal se va, 1492 y cinco años después es cuando Cortés entra a México. Todavía tardaron cinco años en llegar hasta acá, fíjate. Sí, 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 sí. La verdad es que la historia es muy bonita. Imagínate, está puesta en escena, imagino que ya la ha visto Tonatiuh, pero no estaría nada más llevarla allá, ¿eh? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no hay que preguntarle a Tonatiuh igual? No. ¿Qué te parece Chabela Vargas de fondo, me dice Tomás? Mira, Chabela Vargas se me hace una gran intérprete, bueno, finalmente Paz Descanse, a pesar de que no era mexicana y ya dice que no era mexicana, me lo ha dicho. Y lo dijo, ¿no? Lo dijo que ella era mexicana y ya. Entonces, muy bien, muy buena elección por Tomás. Chabelita, que Paz Descanse. Chabelita, que Paz Descanse, los mexicanos nacemos donde se nos da la gana, decían, ¿no? Donde se nos da la rechina, gana. Muy bien, muy padre, señoras y señores, pongan a escribir, ganense estos premios. Mañana mismo decimos, ¿no? Sí, mañana mismo decimos, la gente que nos escriba, pues ahí está, que se lleve ahí los pases y recuerde, Facebook, una radio, mándenos inbox. Por inbox y mañana, mañana jueves, no, mañana es miércoles, perdón. Mañana, último día del mes de septiembre, tenemos a Raquel Kaplan y un poquito antes de quién de Raquel, les platicamos quiénes fueron los meros, meros suertudos. Exactamente. Mejor dicho, ¿no? a ver quiénes fueron los que ganaron, los que se llevaron estos pases dobles. De verdad, está padrísimo, va a haber sanitización, ya lo dijeron, en todo momento, va a haber aparte gel antibacterial, va a haber desinfectante, eso sí, tienen que llevar cubrebocas y careta, lo más recomendable, o mínimo cubrebocas, pero tienen que llevar, y se recomienda que lleven algo para taparse, porque ya cuando empieza a caer el sol, hace frío. No, y esa zona abierta de Xochimilco, como es muy abierto y el agua y la brisa, pues todo eso, si hace frío, ¿cómo no? Claro. Ya ves que está bien loco el tiempo, Lito, anoche, acá amaneció lloviendo en la Ciudad de México y ya se sintió el frío, anoche sí un poco de calor, luego ahorita está bien nublado, luego la semana, ¿quién sabe cómo va a estar? Entonces, como dice Leo, más vale que se vayan bien tapaditos, es la semana que entra, es de este viernes a noche, entonces, pues, qué padre quien se lo gane. Señor Durante, vámonos ya, que tengo hambre, ¿no? Vámonos señores, tengan excelente día, tarde, noche, madrugada, dependiendo la hora que ustedes hayan visto este programa, nosotros nos vamos, gracias Marito, gracias a ustedes que estuvieron presentes, mi nombre es Leo del Arte, adiós. Gracias, bye.